Contento una vez más de estar con ustedes en el aire comentando la actualidad, un programa de informaciones, análisis, comentarios, primicias, como la pasada reciente del diputado Francisco Nave, entre otras actividades que conllevan y atraen atención del público que nos visita a través de telemediodigital.com. ¿Cómo está usted, señor Félix Díaz? ¿Cómo está, Ramón Martínez? Gracias a los amigos televidentes que, como siempre, nosotros estamos listos para llevarles las informaciones, los comentarios, los análisis, deportes y uno que otro tópicos de farándula. Hay temas, como usted dice, importantes, como fue la primicia que nos dio el diputado Francisco Santos en sus declaraciones, que todas las redes sociales y algunos medios también de comunicaciones se hicieron eco de esas declaraciones de Francisco Santos. O sea, que estamos llegando donde la gente nos quería ver. Hay que decir que queremos agradecer las visitas que nos hacen cientos y miles de personas día a día a telemediodigital.com y a la vez a plazanoticias.blog.com, igualmente mitamburridigital.com, medioinformativo.com, el tablazodigital.net, igualmente martillo y clavo, entre otras redes que sirven de enlace para difundir a comentando la actualidad. También hay que dar las gracias a Erika Espaillat, que siempre visita la web y nos alienta con sus comentarios. Gracias a Erika por visitarnos. También hay que agradecer la visita y que siempre está viéndolo, como usted dice, a Elía López. Es un joven del municipio de Tamborín, residente en Canadá. Y en el día de ayer se puso en contacto conmigo a través de la red y dice que no se pierde un programa de nosotros. Y que hay que resaltar también que Elía se destacó cuando Chum Nori fue a Tamboril. Exacto. No, al grupo de los Jiménez. Sí, pero él fue a Tamboril. Ok. Él fue a Tamboril porque iban a empezar una nave de hacer cigarros. Ajá. Y quien era su canchanchan era Elías. Ok. ¿Como traductor? No, como traductor, no. Como consejero de la elaboración del cigarro. Bueno, hay un día caliente a pesar de que Nueva York amaneció o está todavía bajo los efectos de la nieve. No, de la primera tormenta no. De enero. Ah, de la primera tormenta. De enero sí. La primera tormenta. Cayó una gran cantidad de nieve y extrañamente Tony Domínguez parece que no duerme en Facebook. Tony Domínguez es el mentor de este proyecto informativo. Yo estaba actualizando en su red, en Facebook y también en mitapodigital.com. Yo vi a las 5 de la mañana sobre Nueva York cae nieve. Y realmente cayó mucha nieve, amigos televidentes. Y cayó más de la que uno pensaba que podía caer. Todavía en este momento uno ve los vestigios de la nieve y las aceras, las orillas de las calles con nieve, ya que se está convirtiendo en pequeños pedazos de hielo. Hoy, antes de que usted vaya a decir, quiero decir que yo no soy tan cruel, solamente que he aprendido a olvidarme menos de mi corazón y estoy usando esta. Copiaste y en pocas palabras. He aprendido menos a usar el corazón. Ok, no, el corazón no, yo diré otra cosa. Es que las expresiones, la boca y el deseo del estómago, por no decir otras cosas. Bueno. Mire, hoy es un día especial, bueno, contento. Estamos felices de que ustedes nos reporten su sintonía. Y hay que decir que en el programa de hoy vamos a seguir enfocando temas ligados al PRD. También, Nuria, no pierde ni pie ni pisar a este muchacho que era un carajo, un desapropado de la fortuna, Félix Bautista, en el 96. Un desapropado de la fortuna, sin embargo. Él era, pero él era. Tiene una casita ahora. Pero espérese, espérese, él era, es el flamante senador por San Juan de la Maguana. Flamante. Ajá. No tiene más de 600 mil millones de pesos. Es verdad que tiene que perder su tiempo. Cualquier carajo de tamboril cae preso porque se roba una bicicleta. Y este tipo, que no era nadie en el 96, tiene millones y millones de pesos y nadie lo puede meter preso. ¿Y usted cree que esos cuartos son de él? También debía haber preso. Es un tetaferro. Es un tetaferro. Él tiene algo de ahí también. Otra información positiva. Cambiando de tema, ponía una información positiva. A los amigos que viajan desde República Dominicana hacia Nueva York y viceversa. Jack Bluth y Delta han anunciado que van a suplir la ausencia de America Airlines. Quien anunció la suspensión de sus vuelos. Pero es que usted quiere. Ellos van a aprovechar esa coyuntura. Quizás incluso hasta para subir los pasajes. Bueno, sí, claro. Para que lo sepan. Si usted no quiere volar de aquí a Miami y esa incomodidad de un vuelo. Tiene que pagar 10, 30, 50 o 100 dólares más. Bien, quién sabe. Mire, cuando usted no tiene competencia en el mercado. Exacto. Usted se aprovecha de eso. Y más el dominicano, que está visto, amigos televidentes, entre las personas que más viajan en el mundo hacia su país. O sea, los que reciten en Estados Unidos son los que más viajan hacia Dominicana que de otra nacionalidad a sus respectivos países. Oiga eso. Claro que sí. También hay que decir que una información. El dominicano está por un ataque de cuerno arranca para allá. ¿Quién? ¿Quién? ¿El dominicano? ¿Ataque de cuerno? Esos son los que más influyen. Por eso que yo le digo. Por un ataque de cuerno no. Por un ataque de cuerno. Hay dominicanos que no van porque la mamá está enferma. Sin embargo, una novia le dice, mira, si no viene aquí hay fiesta, estando tú o no, el próximo fin de semana. Yo conozco a uno que precisamente tenía su mamá enferma y nunca fue. Exacto. Falleció cuando fue. Entonces, en una ocasión le dijo a la mujer, mira, sábado a las 10 de la noche se hace el amor contigo o sin ti. Y el tipo, mira, se le metió en esos cuernos. Y arrancó para allá. Arrancó para allá y ya usted sabe de ahí para allá. Bueno, mira, otra información positiva, si cabe la expresión, la Policía Nacional le dio para abajo a Junior Javier Minaya. De eso vamos a hablar. Alias Gilbert, el autor supuestamente el que mandó a matar al famoso narcotraficante conocido como el muerto. También en el Bronx aparecieron con dos tiros en la cabeza. Dos personas, dos jóvenes, una de 30, uno de 30 y uno de 20. Jackson y Jennifer Rivera en el Bronx. Y hay un tema, en el tema musical, en el tema artístico. Luis Fonsi y Adamari López están en guerra ahora. Y Vaqueró también. Y el Vaqueró le van a meter para allá. La van a meter para allá. Hay que hablar también de la huelga que tienen los choferes y autobuses escolares. Hay que hablar de las oficinas que van a ser cerradas, oficinas del gobierno van a ser cerradas en el estado de Nueva York y en otro estado. Del gobierno dominicano. Del gobierno dominicano. Ok, ok. En el estado de Nueva York y de otros estados. También hay que decirle a la familia Compress que Telemedio Digital y todo el personal de Telemedio Digital se une al dolor que embarga la familia Compress por la muerte de Tony Compress, un amigo que se fue a destiempo. Igualmente también queremos ofrecer el más sentido pésame y la solidaridad a la familia en Jaina de Don Quime. Don Quime murió recientemente un personaje que tenía una familia bellísima con su esposa y tuvo una gran cantidad de hijos que están diseminados desde Suiza hasta la capital incluyendo Nueva York y desde aquí nosotros le brindamos el más sentido pésame a la familia de Quime que son amigos nuestros y que vio fallecer a su tronco recientemente. También otra nota que también una nota lutuosa como se dice Felipe Valerio un locutor de Radio 1000 no sé qué le pasó a él que se ahorcó en el día de ayer la noticia circuló en todos los medios de comunicación tanto en las redes sociales como en los medios digitales trabajaba para Radio 1000 y la familia Felipe Valerio. La familia Valerio nosotros también nos unimos a ese dolor no descarte usted que realmente depresiones que uno sinceramente hay la gente a veces no entiende cuando una depresión lo agarra y de una u otra forma todavía no se sabe bien por qué lo llevó a él a ahorcarse y bueno en el día de hoy o mañana ya va a ser puesto en la funeraria en el Bronx. Así que para la familia de él y todos sus familiares nos unimos a ese dolor que lo embarga. Gracias también a los amigos que siguen confiando en este proyecto como son López Cintrón la agencia, Doble A Taxi, Brisas del Cibao, Restaurante. Y también la gracias como siempre a nuestro patrocinador oficial el supermercado NSA el supermercado que siempre nos les recomendamos que usted debe de comprar productos frecos y a los mejores precios en el supermercado NSA. También la gracias a Sarcedo Cargo Express, Seguridad y Rapidez Garantizada, a G&G Autorreparación y mi voz esto que es la agencia más completa para usted enviar cualquier paquete a todas partes del mundo. Bueno hay que decir amigos televidentes que usted decía yo desde el principio en una pincelada a las inversiones que se hace este gran caballero porque ahora lo quieren poner como un tipo de alta alcurnia. Félix Bautista que no era nadie en el 96 y que inclusive a él se le indilgó tener un título de un máster, un doctorado y que provocó la cancelación de un funcionario de la UAS. De la Universidad de la UAS. Ese caballero Nuria no lo suelta ni pie ni pisar, denunció recientemente Nuria que él está construyendo una pequeña casa en los casicazgos Santo Domingo, República Dominicana. ¿De cuántos millones? Valorada en 40 millones, es una casita, no es una mansión. Eso no es nada. Eso es como, para ese tipo de personas que tienen un lugar, eso es como un parqueo. Bueno, claro que sí, porque realmente, mire, para la fortuna que tiene ese señor. ¿Usted cree que ese tipo de mansión es para Checa, para beber vino y cosas? Oye, ese es paja para la garza, eso es para él llevar alguna, quizás, reunir algunos amigos y beber vino. Sin tomarse sus buenos vinos, porque ese tipo, después de haber agua de arroyo de mía de vaca en San Juan de la Maguana que es el caballero, ahora lo que debe de beber, vinos buenos. Pero usted dice que es poco, puede ser que sea nada en un plano. 40 milloncitos de pesos no es nada, eso no es noticia. Es más, Nuria se está poniendo ahí de muy gana con eso. Pero venga acá. ¿Cómo dice que 40 millones? Vamos a entender que no es nada. Pero oiga, en Tamborí hay dos empresarios que tienen dos casas que... Son mejores que esas. Mejores que esas. Oiga, hay una casa de un empresario allá en Tamborí que invirtió 35 millones de pesos. Pero probablemente... Y hay otro que invirtió 30 millones. Pero no es la cantidad del valor, es probablemente porque se invirtió. Por ejemplo, es un empresario de Tamborí lo hicieron en base a su sudor. En base a su sudor, claro. Pero ese caballero no. Ah, no. Y usted dice que no es nada. Eso no es nada. Es una noticia. Para Feli Bautista... Usted vino llorando aquí porque entonces 100 mil pesos en su casa en una verja. Ajá. Y era demasiado cuarto. Ajá, pero ¿y qué usted quería? Llorando vino este caballero. No, pero es que yo me lo gano, ganado. Oh, ¿usted cree que es fácil? Pero hay gente que dice que Feli se lo ganó Feli Bautista. ¿Quién? ¿Su tocayo, mía, su compadre? No, déjeme decirle. Dice, él se lo haya ganado, se lo haya robado, lo que sea, pero Nuria no debiera sacar eso por el aire. No, no, ahí es que... Pero ven acá. Pero mire, esta es la señora Germán. ¿Le ha dejado el mal? Hice una casa de 17 millones. No es nadie. No es nadie. No es nadie. Segundo... En ese mismo grupo. En ese mismo grupo. No, ella es dirigente del PLD. Sí. Y ella es del comité ejecutivo. Pero lo malo del caso de todo esto, amigo televidente, es que ese tipo... Y canchanchanas también. Esos tipos, no eran nadie ayer, criticaban a... Es que eso es la política. La política es una industria de usted hacer dinero. Si usted no quiere... Sí. ¿Criticaban a Noruega Pérez? Oiga, si usted se mete a la política, es para hacer dinero. Para hacer dinero. Olvídese de eso. Usted lo pone a político y usted va a hacer dinero. Me ponen a mí. Por eso yo soy político. No, no, a ti sí te ponen y te ponen. No, no, y a usted también. El Banco Central... Y a usted también. Mira. Déjese de eso. El Banco Central... A usted también. Lo lleva aquí. Lo lleva aquí a Barajal Bras. No, no, yo no me lo llevo, no. Pero... Yo si yo fuera... No, 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 espérese. Si yo fuera político, yo... ¿Y qué? Yo... El Banco Central... Hago lo que ellos están haciendo también. Porque a mí me olvídese de eso. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Que construyen y ponen una obra en 100 mil. Se gastaron 100 mil. Nada más se gastaron 50, 50 mil para mí, 50 mil para la obra. Ok. Así fue lo que ellos hicieron. Pero independientemente... No, todos los políticos. Todos. Todos. Y si usted lo pone a hacer político, también usted hace eso. Yo no quiero eso. Pues no lo dejan pasar. No lo dejan pasar. No lo dejan pasar. A usted no lo dejan pasar. Pero a usted se le va a pasar. Esa es la política. Es que se lleva el Banco Central fácilmente. ¿Quién? El Banco Central no. Y usted permite... O sea, a ver trabajar un día que hay en Multicausedo, en esos puertos. Usted le dice, ya lo pasan a esos niños que lleven eso. Oh, sí. Esos son paquetes. Ah, usted me está diciendo a mí que yo voy a permitir que... Todo, todo. No, eso no es así. Estamos hablando de la política. Ahora, corrupción es aquello que a usted le dan 100 mil dólares o 100 mil pesos dominicanos para que usted haga, o 100 millones, para que usted haga una obra y se lo robe todo. Pero lo demás es una búsqueda. Mire, mire. Déjame decirle. En materia de lectura. A te dice que están en un país, ni su desarrollador siquiera. Pero en materia de lectura, de lectura, cada quien tiene su forma de ver. Usted es un amante del dinero. No importa cómo llegue. Yo no soy amante del dinero. Si yo tuviera amante del dinero, vendiera droga aquí. Déjame decirle. No, no. Si fuera verdad, yo no soy ningún amante del dinero. Yo quiero vivir cómodo. Vivir cómodo. Vivir cómodo. Pero déjame decir lo siguiente. Usted tiene también que respetar que no todo el mundo piense como usted. Primero, déjame terminar la idea y usted termina después. Es que yo pienso como yo. No, no, déjame terminar. Ok, hay que hablar. Es que usted viene siempre. No, 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 espérese. Usted viene como que yo soy el Jesucristo que voy a venir a sanear la República Dominicana. Bueno, el problema es que usted critica a todo el que quiera hacer su papel, jugar su rol. Usted apoya que tú no se haga rico al Estado. Pero hay que respetar que Nuria... Perdón, perdón, déjame terminar el comentario de Nuria Piera. Que aunque se arriesgue en su vida personal y quizá la maten, nadie la recuerde mañana. Ajá. Pero Nuria Piera como comunicador está jugando su rol. Que usted no comparte, perdón. Sin embargo, no ha hecho un rol que debiera haberlo hecho ese rato. Perdón, perdón, perdón. Déjame terminar la idea. Y le digo el nombre. Termine la idea, creo que sí el nombre. Déjame terminar la idea porque usted critica todo lo que hace. Por ejemplo, hay personas en materia de comunicaciones dominicanas que son dañinos. Y usted no lo toca, por ejemplo. Ok, yo respeto eso. Pero hay que respetarles que ella también juegue su rol. Que juegue su rol como comunicadora. No es poco, 40 millones. Pero sin embargo, el déficit habitacional de dominicanas. ¿Usted sabe cuántas habitaciones hay en dominicanas? ¿Cuántas? No, no, no. Pero eso le pregunto yo a usted. Porque usted está hablando de que son 40 millones. Con 40 millones se hacen mínimo 10 escuelas en dominicanas. Que ahora, según la DEP, no hay terreno para construir de escuelas. Y hay muchas escuelas que están yendo a esos pedazos. O sea, en ese tenor, a mí no me importa lo que haga Ferio Autista. Ferio Autista puede hacerse, ¿sabes qué? Un palacio en mármol. Y Polito Magia puede hacerse un palacio, ¿sabes qué? En platino. León no puede hacerse un palacio en lo que él quiera. Pero que hay que entender que... Oiga, son políticos. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Yo lo entiendo, son políticos. Y los políticos son ladrones todos. Pero eso no es... Un hombre serio... Dígame un solo hombre serio que sea político. Uno solo. No es un pasaporte para que usted haga... Eso, señor. La política es una industria de hacer dinero. Ok. Y comprobado. Ok. Comprobado. Porque yo he visto gente que salieron en chancleta y andan en jipetas. Estamos de acuerdo con eso. Pero algún día tiene que cambiar eso, señor Díaz. ¿Cuál un día va a cambiar eso? Falta como 600 mil años para eso. Que lo llamen a usted ahí. ¿A quién? A usted. Hay que llamarlo a usted para que le den un puesto en aduanas. ¿Quién? En aduanas a usted. Sí, si me dan un puesto en aduanas, ¿qué? Los cuartos. ¿Quién? Todos mis vecinos van a ser millonarios. ¿Un poco usted se mueve dónde va a vivir? Yo que me voy a mudar. Eso es lo de burabo. Oye, si esa vaina... Mire. Aterrice. Pero para llegar a... Para llegar a ser... ¿Qué es lo que aterrice? Oye, para llegar a ser... Para llegar a ser... A usted le gustan mucho los cuartos. No, no. A mí no me gustan los cuartos. Y Luis Corta, ¿cómo puedan venir? A mí no me gustan los cuartos. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa eso? Bueno, les reitero. ¿Qué? La fórmula más fácil de ese dinero es vendiendo droga. No, al contrario. Y estoy en el país donde más se vende droga. Y si me hubiera gustado los cuartos, hubiera vendido droga. Usted sabe que yo se ando dejando. Ya se ando dejando. Pero que no está dejando. Para los chivitos estos que andan vendiendo un gramito así. ¿Y usted tiene calidad para venderlo? ¿Para qué? Usted no tiene calidad para vender ni un gramito. No, claro que no. Usted no tiene valor para eso. ¿Qué cuerpo es suyo? Valor me sobra. La dignidad que tengo es... ¿Quién tiene valor para esto? Valor me sobra. Es la dignidad. Es la dignidad. De que mis hijos y mis nietos no me vayan a decir... Ay, papá está preso porque vendió droga. Esa no es la dignidad. No venga usted, que valor yo tengo. Hasta para usted mismo le digo yo, vea. Llame ese carro a ese garaje. Él no. Pero yo he estado más gente de más calibre que usted. Para que lo sepa, para que lo sepa. Y ese tipo no se metió en nada. Usted no sabe lo que es ese mundo. ¿Para que usted lo sepa? Ah, para que usted sabe lo que es ese mundo. Claro. Porque conoce mucha gente en ese medio. ¿Qué pasa? Y yo no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, hay información positiva. Ay, Dios mío. Hay que reírse. Jeff Lutz. Jeff Lutz. Y Delta. Van a suplir. ¿Por qué hay? Es una demagogia de Jeff Lutz y Delta. Ay, Dios mío. Es una demagogia. De ellos venir ahora a decir, oh, nosotros vamos a suplir lo que no pudieron hacer American Island. Eso es demagogia. Aprovechando la situación, quizá, para decir, oh, nosotros le vamos a dar el apoyo que necesitan los dominicanos. Pero vamos a clavarles 100 y 150 dólares a cada pasaje que ellos compran. Pero negocio, Félix. Tú tienes que aprender a valorar las cosas independientemente. Cuando tú estás atrasado con el seguro y te ayudan. ¿Qué tú haces? Tú, por lo menos tú tienes que tener sentido de agradecimiento. No se defienda Jeff Lutz. Pero ¿qué ocurre? Como hay una población dominicana que siempre está en movimiento. Con lo que yo pasé en Jeff Lutz para desvandarlo, déjeme decirle. Señor Díaz, vamos a quedarnos callados sobre el tema. En el último viaje me secuestraron por cinco horas a más de 136 personas. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces usted quiere que yo hable bien de Jeff Lutz. Ah, pero venga. Lo de la acogio. Este hombre la acogió. Pero qué caray. ¿La azúcar se le subió a este hombre? La azúcar no. Le reitero, amigos televidentes, que nos sintonizan a través de la red. Jeff Lutz va a suplir y delta la ausencia de American Island, quien ha decidido, a partir de marzo, abril, hacer vuelos no directos hacia la República Dominicana y cuando lo abra, vía escala, sea por Miami o Puerto Rico. Una información que trae cierta paz porque, quieras o no, hay muchos dominicanos que están tratando de ir a la dominicana y si no encuentran asiento, no importa cómo lo sean. En dominicana la gente lo compra como quiera los vuelos. Pueden costar 10 pesos y lo compran a 50. El dominicano viaja como quiera. Sin embargo, la oportunidad de que haya más amplificado, si usted no está como línea y aparece otra, pues sencillamente hay que informarlo. Jeff Lutz y Delta van a estar operando por la ausencia de American Island. Hay otra información, si cabe la posición, la policía parece que ha estado decidiendo tomar el cuerno, el toro por los cuernos. Este muchacho, apellido, bautizado como el Gilbert, Junior Javier Minaya, un personaje del bajo mundo, peligroso, involucrado en varios crímenes y en el movimiento de droga en la capital dominicana, Santo Domingo, pues le dieron para abajo. Hubo una comisión especial de la policía que los rastreó y le dio para abajo. Bueno, parece ser que el jefe de la policía está actuando como los, algunos diputados que se reunieron con él y le dijeron que a la delincuencia había que darle para abajo. Y exactamente eso es lo que están haciendo. Durante las últimas semanas la policía ha hecho varios apresamientos, han hecho también varios disparos y han matado a algunos de esos delincuentes. Delincuentes que tienen, personas que tienen un acto... Historial delictivo. Historial delictivo, donde se enfrentan directamente con armas. Han salido también algunos policías, han salido heridos, también muertos. No, y que agreguele a eso, señor Díaz, que en esos barrios generalmente hasta las personas que... Que no tiene nada que ver... Enfrentan a la policía. Enfrentan a la policía. Sí, sí, sí. Entonces, parece que eso que está haciendo la policía, hay que decir que hacía años que debiera haberse hecho. En tiempos de Candelier se hacía mucho, mucho, mucho. Candelier... Candelier tiene la mano pesada. Sí, sí. Pesada. Y fue un error, quizás, de Leonel Fernández, haber quitado a Candelier de esa posición. Porque Candelier ya no era de su línea política. Quizás... O quizás Candelier ya flojó algo y por eso le llevaron el chisme a Leonel, ¿te entiendes? Y quizás lo quitó, pero Candelier es un hombre de mano dura. Hay que... Y controló la delincuencia. Ahora bien, este jefe de la policía que ya tiene dos años, ¿no? Sí, sí, sí. Polanco Gómez. Polanco Gómez está haciendo el trabajo, está matando a los delincuentes que se enfrentan a ellos y está cogiendo presos a aquellos que tienen... Y está llamando también a que se entreguen, que es del pecho para arriba y de ahí no se salva nadie. Exacto, con armas pesadas no se salva nadie. De ahí para arriba no se salva nadie. Sobre este tema, hay que sacar una lectura y independientemente de todos los temas hay que tratarlo en este escenario. Y también, ciertamente, una vez yo pregunté a un vocero que tiene muchos años de la DNC en Santiago, ¿qué por qué si matan a los delincuentes comunes asesinos se mataban? ¿Por qué ese tipo de acción no se aplicaba al narcotráfico? Entonces, él me daba unas explicaciones técnicas que yo entendí en ese momento. En esta situación, han habido, en los últimos meses, una refriega contra los agentes de la DNC, porque los grupos que están ligados al narcotráfico tienden a crear su grupo protector. Y en los barrios, cuando llega una comisión, te dicen esto y esto, esto y esto, y ahí se además rebulla el tiroteo que está contra los agentes de la DNC. La lectura de este proceso, y compartía con un amigo en la noche de ayer esta postura, con este tipo de crímenes, ojalá, ojalá que no venga una retaliación de parte de los grupos ligados al narcotráfico contra los agentes del orden, porque los agentes del orden están jugando su rol. Ojalá que no venga, porque puede darse la situación que paulatinamente venga a ocurrir, que cuando maten un narcotraficante, una persona... De gran importancia. Exacto, desde ese sector... Desde un jefe de un cartel. Desde ese sector vengan a los muertos y se vuelvan a convertir en tipo Colombia, tipo México. Y yo le decía al amigo... O tipo, o tipo, o tipo, como decía, este, Pablo Escobar. Yo le decía... Pablo Escobar era mi retaliador. Yo le decía al amigo, al amigo que decía en mi comentario, puede hacer caso que en la República Dominicana comienzan a aparecer agentes policiales muertos, en retaliación porque han estado matando a algunos líderes ligados a la venta y tráfico de drogas. Sin embargo, independientemente, hay que poner un scout. La República Dominicana, la Ciudad Dominicana, no solamente por el efecto narcotráfico, está envuelta, está controlada por el crimen organizado, los crímenes, los secuestros, los atracos. O sea, hay que actuar con manos pesadas, porque el delincuente no va con manos suaves a los sectores. Va, te roba, te mata, te atraca, te secuestra. Entonces, tiene que haber algo. Nadie comparte, en materia particular, nadie comparte, ni se alegra de la muerte de alguien. Nadie, en el plano particular. Sin embargo, hay que pensar en un momento determinado y creer que muerto el perro se acabó la rabia. Sí, pero también... La delincuencia está, por un momento que se... Está que no dejen paso a los sectores urgentes en el país, y a los sectores populares. Sí, pero ahí hay que añadir lo que decía la mamá de Gilbert en la televisión, donde ella decía que por qué a él había que matarlo. Porque si a él lo agarraban preso, a lo mejor decía quién eran los jefes de él, que ahí es donde llega. Decía quién eran los jefes de él. Y que a él quizá lo buscaban más que a Figueroa, a Angosto, dijo la señora. Ahora, fue algo muy bueno que ella dijo. ¿Por qué no... ¿Por qué lo mataron? ¿Para silenciarlo fue? ¿O para que no dijera quién eran los jefes de él? Eso fue lo que dijo la mamá. Bueno, todo eso se da. Y eso puede darse. Eso se da, amigo. Eso puede darse. Hay sectores que dicen que los jefes no... Porque supuestamente ella dijo, ella dijo, que está bien, porque la mamá admite que él era un delincuente, que él era... Pero que él vendía cositas así, ¿tú entiendes? No era un gran traficante, ni un gran traficante, ni gran distribuidor de drogas. Que los pocos que él tenía era para eso. Entonces, ahí hay una razón. Ahí hay una razón. Ahora bien, vine a desatar ahora, en el día de ayer, el Procurador General de la República saltó con una, que yo dije, pero venga, acá hay como la cosa. Diga cuál, diga cuál. El amigo... Domínguez Brito. Domínguez Brito, amigo personal mío, todavía, porque antes él era amigo mío, no sé si todavía él es amigo mío. Domínguez Brito saltó ayer con una, dijo que él está pidiendo que la Procuraduría General de la República sea la... se encargue de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso fue la FIMM que dijo el señor Díaz Zapata. La FIMM plantea a través de... De la Procuraduría. Sí, pero que eso... Pero fue la Procuraduría. Eso daba con la Constitución. Pero ahora dice que fue la Constitución... que la Constitución permite a la Procuraduría coger la Dirección Nacional de Control de Drogas. Manejar y BINCHO. Manejarla. Pero BINCHO Castillo dijo que no. Pero ¿quién es BINCHO para decir que no? Bueno, acá, pero venga acá, BINCHO es el tipo. ¿Qué? Que más... Asesor, asesor, asesor del Palacio Nacional, asesor en el Palacio Nacional de Drogas. Pero se hace lo que él dice. Que eso se hace lo que él dice. ¿Será? Eso lo que pasa es... BINCHO no es nadie en materia política, sin embargo, como vocero de ese grupo, así deshace. No, lo que pasa es que ahí, ahí yo no sé quién es que le tiene miedo. Si es el partido de la Liberación Dominicana, Lionel o Danilo Medina. Las tres cosas. Porque hacía tiempo que yo, yo con ese poder, hacía tiempo que había mandado a BINCHO Castillo a que se tuviera en su casa con un sillón, hiciéndose así. Ajá, ajá. Y si es el caballero que defiende a Lionel y ese grupo. Es que lo defiende, lo va a votar. ¿Lo va a votar? Con todo el poder que tiene Lionel y todo el poder que tienen ellos. Hacía rato. Porque imagínate... Pero lo defiende. Ahora, yo no sabía, yo no sabía que la Constitución... No defiende. Que la Constitución permitía a la Procuraduría apoderarse de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso salió ayer y le digo, pero ven acá, ¿y cómo la... hay que leer la Constitución de nuevo? Porque la vives reformando. El problema es que la Constitución Dominicana tiene leyes, tiene reglamentos que rigen el país. Pero tienen sinneta ley. Sin embargo, sin embargo, los políticos, los políticos, eso es letra muerta. Es más, muchas veces la Constitución Dominicana es menos que un papel para ir al sanitario porque así lo quieren los políticos. Hay reglas que si el país se aplicara, es más, es más, yo le digo a usted que poco lee, si estamos en el mes de la patria, si nosotros leyéramos los consejos, las posiciones que tuvo Juan Pablo Duarte en su momento y se aplicaran a la República Dominicana, nosotros fuéramos un país más democrático, con menos desigualdades sociales, sin embargo, sin embargo, nadie hace nada, nadie hace caso. La Constitución es letra muerta cuando los políticos quieren. La Constitución es un papel. Exacto, un papel que cuando tú la vas a tapar al baño. Exacto, pero ¿qué sucede? Que supuesta y alegadamente la Constitución hay que respetarla. Se respeta en el momento que tú quieres para el opositor, pero para el que está arriba no lo respeta. Depende en el norte que tú la necesitas. Exactamente, para el opositor se aplica, pero para el que tenga el poder, para el que tenga el poder, no para los... Pero entonces, ¿dónde están aquellos que defienden la Constitución? Porque se supone que la Dirección Nacional de Control de Drogas debe ser dirigida por el Procurador General de la República. Entonces la está dirigiendo un militar. Así es. Que ni que sea de paso, lo está haciendo muy bien. Sí. Pero entonces están rompiendo la Constitución de la República. Pues... Mire, hay otro tema importantísimo que está... La producción lo tiene en carpeta y nosotros también creemos que es importante. Tocamos el tema de Félix Autista, pero el PRD, señores, el PRD está caliente, señor. Ahí es una gallera. Eso es una fiera total, es una pelea permanente. El grupo de Miguel, el grupo de Hipólito. Hipólito no quiere ceder. Fue votado. Pero Miguel va a plantear el próximo sábado su postura. ¿Pero postura de qué? ¿Pero postura de qué? ¿Pero postura de qué? Está bien votado. No, no, no. ¿Pero postura de qué? Si uno sabe... Pero Miguel se cree que... Él es inteligente porque tiene dos pesos. Pero la cara de cara dura que tiene Miguel. Es una persona tosca que la estrategia de él muchas veces no falla. Pero uno sabe. La gente... El dominicano común sabe. Que Giovanni Tejada y Fellito Vázquez aprobaron eso porque ya lo había elaborado. Miren un par de muchachos, hagan esto contra Hipólito. Hipólito no tiene nadie. Vamos a... Está votado. Entonces, ¿qué es lo que Miguel se cree que... ¿Qué va a decir su postura? Su postura el próximo fin de semana. Estúpido. Pero... Pero... ¿Jugando, jugando con la inteligencia de los dominicanos? No, pero como que uno es... Un estúpido. No, uno es enegúmeno. Eso lo cree que es... Señores, para los que llevan anotaciones, lo aprobado contra Hipólito, Esquia Guerrero, no, Jeanine Lavazquez, Orlando Joremera y Andrés Bautista. Eso fue escrito. Miren. Digan esto. Deben hacer esto y punto. Y digan esto. Ya, olvídense de eso. Entonces, ¿qué es lo que Miguel va a hablar? ¿Qué es lo que va a hablar? Señor, lo que es el poder de la comunicación y cuando un poder de comunicación está en contra de un partido... Exacto. Oye, hay un resumen desde el año 98. Sí, sí, sí. ¿De lo llevaba a ver? Es que el paradero tiene medio. No tiene medio y por eso... Miren, le cogieron y le pusieron los trastornos. Todos, todos, todos. Desde el 98. ¡Entren todos! ¡Toño! No, pero óyeme, no, no. No solamente eso, amigos televidentes. Yo siempre le digo, señor Díaz, a usted. El PRD es un partido de gran incidencia nacional, pero tiene una serie de estrategas de dirigentes que no saben lo que es el valor del instrumento que tiene en su poder. Los medios de comunicación... Y le cogió tarde, es decir, si quieren abrir ahora... No, no, los medios de comunicación, ellos nunca lo han valorado. Ni tanto en el poder ni fuera del poder. El PRD como entidad política sabe lo que es la incidencia de la manipulación, de lo que es machacar una mentira a través de los medios y le ha sacado mucha ventaja. Y una mentira... El PRD ni eso sabe lo que es la manipulación rampante. El PRD no sabe... Es más, yo creo que muchos PRD no saben el término, qué significa manipular. Pelean, pelean. Entonces viven peleando. Peleando soy yo mismo. Pero en los medios de comunicación, el PRD le da recursos, le da facilidades, a los comunicadores le da muchas facilidades. Los pone a comer con grasa. Exactamente. El PRD no, el PRD es lo que maltrata a los comunicadores sociales. Y ahora mismo, la crisis del PRD es una crisis fuerte para ese partido. En el PRD hay una crisis, aunque usted no lo quiera creer, el grupo del PRD de Danilo y Leonel. Pero yo la voy a su trapo, la voy a su casa. Y los medios de comunicación dicen... Lo importante ahora es el PRD. Y el PRD cada vez da más connotaciones de que no le interesa el pueblo. No le interesa el pueblo. Usted ve esa crisis, eso que dijo Francisco Santos en la última intervención que hubo aquí. Ajá. Que hay diputados que ya están tratando de reunirse para que... Para ver. En cualquier momento de esto. Meter algo en la constitución. Venir con el maletín, venir con un cambio en la constitución, eso va a traer un conflicto. O ya quién sabe si hay dentro del partido, hay un problema. No, no, no. Pero qué sucede que no lo sacan a la luz pública. No, no, no. Para ser honestos, amigos televidentes, uno conversa con dirigentes que no tienen esa gran importancia, pero que son hormigas terriblemente trabajadoras en favor del Partido Morado. Y que son opositores a la Nilo Medina, honestamente. Son opositores que son del grupo de Leonel. Y ellos, con ciertos recelos, han manifestado, oye, el hombre está mejorando su imagen. Pero es lo mismo que los veredeístas también lo dicen. El hombre está mejorando su imagen, espérate. Y se ponen a pensar, oye, me ponen a pensar. Usted no sabe mañana. La situación económica está difícil, pero en materia política, el dominicano se engaña con dos pollos viejos de seis meses, con Ediondo a nevera vieja, dos botellos ron, 200 pesos y 50 dólares. Por eso es que yo le dije a usted en principio del programa que la política es una industria de hacer dinero. Pero yo le reitero, el caso del PRD da lástima, da vergüenza para muchos sectores que creen, que no creen en el PLD, que no simpatizan con el Partido Reformista, y que no comparten tampoco con Guillermo Moreno. Y sin embargo, el PRD ahora es la vergüenza nacional. Hipólito Mejía es el negro feo del grupo. El refri malo es Miguel Vargas Madonado. Y Miguel Vargas Madonado, a la postre, quien va a perder más es él. El PRDista, el PRDista que cree que debe haber unidad, se lo va a cobrar a Miguel Vargas Madonado. Yo me pregunto, y lo he estado analizando en mi casa, y no he tenido respuesta, ¿de dónde es que el PRD tiene tantos recursos? ¿Por qué ellos no están en el poder? ¿Cómo recursos? ¿Recursos para hacer movimiento? Mira, Hipólito Mejía dijo que va a hacer un recorrido por el país entero, y eso se gasta dinero. Pero señor Venga, que usted borró de una vez, porque usted dice que los políticos son industrias para hacer dinero. Claro. Esos tiempos tienen su gente. Tienen su gente. Además, Hipólito recibe un salario como empleado, como empleado, ex empleado del gobierno. Y además... No, lo que él recibe es una pensión. Pero en el caso, en el caso... Pero son millones que se gasta con movilizar. Sí, pero espérese. Vamos a seguir. Pero en el caso de Hipólito, en el caso de Hipólito, esos políticos siempre mueven recursos, tienen apoyo económico, pero Hipólito es rico, un empresario ligado a la agricultura. Claro, va a ser mucho, pero nada más Hipólito y los otros. Ok. Vamos a seguir eso después de los comerciales. Ok. N-S-A, Supermarket. El supermercado que es el supermercado que es el 845-429-6192, donde usted puede llamar y preguntar cualquier artículo que usted necesite para saber si está ahí, y de seguro que están ahí, porque hay más de 1.600 artículos comestibles, oiga eso. 1.600 artículos comestibles que usted puede buscarlo en cualquiera de las sucursales del supermercado N-S-A, que tiene 32 sucursales diseminados en toda el área triestatal. Aquí en Habitur está, en la 210 de la Ruta N-A y W, aquí en Habitur. Y usted también ahí puede conseguir un trot para rentarlo solamente 29,95 por 24 horas. Oiga eso, ese trot usted lo usa para una mudanza, para cualquier otra cosa. Consíguelo ahí en el supermercado N-S-A y el envío de Wester Junior también usted lo puede usar en el supermercado N-S-A. Bueno, estamos en la antesala de lo que es el rendimiento de cuentas al Tío San, que generalmente tiene algo para devolverle a uno, y no hay un lugar mejor en esta zona que López Intrón, la agencia. Ahí, téngalo por seguro, que después que usted llena su Incontax, le sacamos más dinero de lo que usted tenía en agenda. López Intrón es la agencia, además de ofrecer servicios sobre Incontax, también ofrecemos espacio para asuntos de migración, igualmente venta y compra de seguros, también vendemos tickets y pasajes aéreos para cualquier lugar del mundo. López Intrón es la agencia, está ubicada en la 13 de la New Man Street, en Havestown, New York, y si no puede ir personalmente para consultar o preguntar algo, pues llámenos al teléfono 845-429-4812. Ahí están Doña Eli, Xiomara y Ramón, presto a brindarle la mejor de las sonrisas. Bueno, hay que decir también que en Plaza Fórmula, en Gáneve, está Plaza Fórmula, y ahí en ese mismo lugar está MioBus Stops. MioBus Stops es una agencia de servicios de envío de valores a todas partes del mundo. Ahí usted puede enviar desde un documento hasta una caja. Cualquier cosa que usted quiera enviar, pues usted necesita usar los servicios de MioBus Stops. Vuelvo y le reitero, están a 120 de Ramapo, en Gáneve, y el teléfono es el 845-362-7200 y el 845-362-7205. Usted encuentra los servicios de sello gomígrafo, suplidor de oficina, sellos postales, copias, y además es representante de las mejores agencias, por ejemplo, la UPS, DHL y Federal Express. MioBus Stops. Bueno, hay que decir que si usted tiene en agenda, como en estos tiempos ha estado nevando y haciendo frío, y se dificulta el manejar, porque muchas personas no manejan cuando hay mucha nieve en las calles. No, no manejan. Pues, olvídese de eso, no hay problema. Ahí tenemos una compañía segura y confiable, con un personal preparado para cualquier eventualidad. AA Taxi, una compañía que ofrece servicios las 24 horas al día, a bajo costo cada servicio. Llámenos al teléfono, 845-358-8888. AA Taxi, la mejor manera de moverse con confiabilidad. Hay que agregar que en estos tiempos de nevada, de agua con hielo y todo eso, AA Taxi no cierra. No, no, de 24 horas abierto. 24 horas, porque hay una compañía que también lo cierran, pero esta no. Así que AA Taxi siempre está a su disposición. Y hay que también decir que los amigos de AA Taxi, los choferes, pues llevan su carro a JJ Autoreparación. Es el taller más completo que está en todo Rockland. JJ Reparación está en la 66 de la Rey Roa, aquí en Gáneve. Además, tiene el teléfono, el 845-271-3987. Pregunte por Juan. Ahí están también manos expertas en lo que es la mecánica. JJ Autoreparación. Hay que decir, amigo televidente, que a mí me plaza anunciar esto, porque generalmente a uno le gusta el buen comer. A usted nada más le gusta el buen comer. Hay tiempo para usted compartir un buen salcocho, una buena camaronada, un arroz con carne en primera clase. Pues no hay un mejor lugar que las Brisa del Cibao Restaurant. Brisa del Cibao Restaurant tiene los platos nacionales e internacionales. Además, especialidad en mariscos. La Brisa del Cibao Restaurant está en la 3779-103-X3 en Corona Queens. Ahí también usted puede usar los servicios para cualquier evento. Usted tiene un baby shower, tiene un cumpleaños, un evento cualquiera. Va a recibir personas, amigas y necesita un buffet. Usted tiene que llamarle al 718-205-4941. La Brisa del Cibao Restaurant. Y cuando usted de envío se trata hacia la República Dominicana, usted quiere enviar una caja, usted quiere enviar hasta una mudanza. Usted tiene que utilizar los servicios de Sarcedo Cargo Express. Sarcedo Cargo Express, seguridad y rapidez garantizada. Está en el Bronx, en el 718-293-7272. Y para cualquier pregunta, en Santo Domingo, el 809-577-2350. Sarcedo Cargo Express, seguridad y rapidez garantizada. Bueno, hay que decir también la tienda de la mueblería. Ah, la mueblería. La tienda de la mueblería es un lugar adecuado para usted amueblar su hogar. Aproveche el dinerito de Incontax, pague lo que debe y reactualice la guardia de su hogar para que cada vez esté más hermoso. Visítenos, estamos en las 7 de la de la Nurem Streetاب History, New York. Estamos ya los 7 días desde las 10 de la mañana. Ya hay servicios y ofertas especiales a cada instante. Visítenos la tienda de la mueblería. Mire, hablando de la tienda de la mueblería. está tan busy el dueño que yo he ido un par de veces a visitarlo, a preguntarle cómo va la situación está recibiendo una carga está buscando un furgón no se deja ver que se deje ver mire, Nueva York ha estado impactada porque a nivel de aquí hay una huelga es extraño, un país tan desarrollado los choferes que se encargan pero aquí se hacen huelgas no tirando piedra los choferes que se encargan de mover los estudiantes de sus hogares a la escuela están en huelga hay 8 mil choferes que están así encima de los guías de sus autobuses en huelga en huelga, esta medida los choferes están reclamando varias reivindicaciones entre ellas mejorías salariales mejorías personales para pagarles más por las horas pero esa medida, esa situación las pensiones que sean más más vulnerables a nivel de Manhattan el Bronx, Brooklyn, Queens y el condado de Rockland esa huelga ha estado afectando en principio a 152 mil 152 mil estudiantes imagínate 152 mil estudiantes pero ahora bien el alcalde Blume que es un estratega el alcalde Blume ok, que se vayan a la huelga ellos no van a aguantar eso y si, si, si no rían la tarjeta MetroCard váyanse todo el metro le dio tarjeta MetroCard a todos los estudiantes y si el papá lo quiere acompañar también le dio uno tenga y aquí como en Rockland no hay metro no hay metro no, pero aquí no hay aquí no hay eso a nivel de Rockland sí, sí, aquí está entonces ¿dónde está hay huelga? hay porque en los que hay huelga nuestro Gartnebel Gartnebel hay movimiento aquí no hay en Rockland no hay pero que usted dice Rockland porque usted está diciendo lo que es el high school exacto pero quizás está en Anway está Spring Valley no, no, no el movimiento está normal hay de movimientos de estudiantes la cuestión fue que el alcalde le dijo ok tenga una sola alternativa ajá tenga un metro gratis para su si el papá o la mamá quiere acompañarlo y para el estudiante que quiera trasladarse a su escuela pero esa medida esa medida puede ser positiva sin embargo no es tanto porque es que ocurre para que eso es una preocupación para los padres porque tú el niño tuyo trabaja en la escuela en la escuela en la escuela lo prudente sería más que esta confrontación y esta huelga que tanto la representante de los choferes como la alcaldía y el superintendente de educación en esta zona incluyendo las compañías de autobuses pues se sienten se pongan en la mesa de la negociación y está de superar el impasse porque un día dos días o tres es peligroso para el movimiento de transporte porque usted trabajando no es igual que el Dios y yo lo saque a la escuela no usted se preocupa y más con esta situación que está dando movilizar 152 mil estudiantes no es fácil no y otra cosa que usted no sabe que hay niños de esos que ni siquiera nunca ha cogido por eso mismo y usted sabe que en los tren y en otro tipo de transporte van gente de diversas de diversas oígame como están ocurriendo hechos aquí de violencia oígame tú te asustas con los niños tuyos que vayan en cualquier vaina lo que pasa también es que el alcalde es duro no quiere formar su cuarto es que no es no es de él el dinero es del Estado pero que sucede que él no quiere caer en un déficit él está bien asesorado el déficit está lo que pasa que no ha aumentado no quiere aumentar más el déficit porque cada rato dice me faltan mil millones exacto dame mil millones entonces él tiene que ir bueno ojalá que se pongan se sientan en la mesa de negociaciones para poder superar hay otro tema que está preocupando a la diáspora dominicana especialmente la que reside en el área triestatal amigo televidente hay una información en donde se dice que fruto de los recortes que vía el presupuesto nacional se le hizo a la junta central electoral su representación local en Nueva York va a ser tiene previsto cerrar sus puertas aquí no va a haber servicios de entrega de adenacimiento de cédula de declaración de personas de otros documentos que emite diariamente la junta central electoral incluso llegan a ser es negativa esta información además según estaba diciendo el director de la oficina de la junta central electoral de aquí de Manhattan que incluso está mismo al lado del consulado de Michigan el mismo local él dice que que eso viene a través de un recorte del presupuesto pero también uno se hace la pregunta eso es ellos mismos se sostienen con los recursos que acatan a través de cédula voy a tocar ese tema voy a tocar ese tema poner el tema sobre el tapete la junta central electoral fue reducida su presupuesto anual en dominicana y esto fruto de tantos temas que tienen ellos que abordar no tienen los recursos suficientes para mover los planes que se decidió comenzar a recortar gastos y ellos creen que la junta central electoral de Nueva York se llevan muchos recursos de República Dominicana sin embargo la impresión yo he ido varias veces al consulado dominicano era que yo tengo es que esa delegación es autosostenible o sea porque tú vas y tú estás lleno de gente y cada servicio te cuesta a ti 10, 15, 20, 30 y más dólares y hay es verdad hay tres personas hay cinco personas trabajando sin el encargado principal o sea que estamos hablando de seis personas creo yo o siete cuando más hay tres cabinas y hay dos personas dos alantes y tres cabinas más el encargado el director entonces yo creo que esa situación que ofrece un buen servicio a nivel de Nueva York esa delegación no debe ser cerrada lo que tiene que ser evaluarse el trabajo los ingresos y entonces en consecuencia también hacer recortes porque si tiene seis personas y el trabajo lo pueden hacer cuatro lamentablemente pero ya hay que limitarla está decidido porque incluso el propio director el propio director dijo en el día de ayer que a las personas que tienen documentos en trámites pues que se acerquen a la oficina y dicho sea de paso nosotros también estamos exhortando a que se acerque a la oficina si usted tiene algún documento en tránsito porque a partir del primero de febrero ya la oficina va a ser clausurada o sea que tienen aproximadamente unos 15 días para que usted vaya y recoja cualquier documento que esté en tránsito mire déjeme usted tiene no estamos que hacer el final si pero antes de hacer el final mire hay un personaje en República Dominicana que yo no sé que es lo que eso es el recurso que él tiene de hacer como una comedia algo que ya tiene un par de años y que a la gente no le ha me estoy refiriendo al caso de Mamola Mamola ¿qué pasó con Mamola? un gran tumbaporvo ¿de quién? de Juan Ramón Gómez Díaz ¿y qué pasó ahora con Mamola? algo por eso Mamola debe de acordarse de cuando él comía de los chinos y no tan de ese tumbaporvismo que tiene de tanto a la gente de Telemicro y sobre todo en cada sesión que tiene tiene que mencionar a Ramón Gómez Díaz ¿y tú crees que nada más es él? no, no, no yo estoy diciendo en el caso de él y ese recurso que tiene que le ponen la boca deja esa vaina Mamola tú tienes que buscar otro tipo de recursos ya tú estás cansando con esa vaina Mamola déjeme decirte ya ese recurso que tú tienes ya cambia eso y que traten de tú tienes que tratar porque usted es un tipo inteligente ha sobrevivido para decirte la verdad para decirte en el medio donde tú te desenvolviste promoviendo orquesta y cosas así en este caso tú has sobrevivido pero ya ese recurso que tú tienes de hacer creer que la gente la gente ni que no en cada estoy hablando de los mongos medías y los tipos ni los respetan déjeme decirle esa vaina es un tampo un tampo un populismo terrible un populismo terrible pero lo malo del caso no es ser la mamá yo no porque yo casi no veo no, no, no porque entonces viene lo que dice ese es mi papá no, que viene el otro el que le hace el coro tanto de Rubio Charly como Massa dice su papá dice ese es mi papá no, que tú puedes di lo contrario di lo contrario no, no, que fuera pero que ocurre tú puedes agradecer tú puedes tener el sentido de agradecimiento pero no ser y Mamona es amigo mío es amigo mío yo no es mayor pero también me dicen que yo tuve yo tuve ese pico me dicen que él anda con un aire de grande de grande que importante si si lo sacan de ahí yo fui a una oficina que incluso al lado de esa oficina él tenía una oficina que no sé por qué tuvo que salir entonces dijeron no porque Mamona ahora después que está pegado pero pegado de qué están tan pegados que ni siquiera una visa la han podido dar para acá con todos los recursos si es verdad que tú eres amigo de Juan Ramón Comedía oye el que te mande a la cancillería si no te consigue la visa a través del consulado a través de la cancillería te la consiguen para que lo sepa para que sepa entonces tú no estás pegado nada más mola mire así que déjense baño más mola hay un tema que ha trascendido en el plano artístico Luis Fonsi y Adamaris Lopi amigos televidentes da lástima una pareja que al principio fue unida por el amor y luego por el dolor la tragedia porque Adamaris López sufrió de cáncer de seno inclusive su mamá murió recientemente Luis Fonsi parece que se cansó de escuchar a Adamaris López hablando mal de él porque cada quien maneja la información de su ex porque la este acaba a ti o la este acaba a ti dependiendo entonces Luis Fonsi Adamaris López sacó un libro relatando su vivencia sobre el cáncer alentando a las mujeres a cuidarse y ha metido una página en su libro hablando mal de Luis Fonsi y eso no le cayó bien a este gallito borico no le cayó bien no le cayó bien y yo creo que a partir de que Adamari le dio el cáncer López haya sacado ese libro a la luz pública yo creo que su popularidad va a mermar en vez de crecer porque ahora el victimario o la víctima es Luis Fonsi porque realmente Luis Fonsi en un comunicado de prensa que publicó en un periódico pagado pagado en Puerto Rico y además los medios de comunicación tanto televisivo como las redes sociales se hicieron eco de él él dice que como es posible que él le haya maltratado a Adamari López a sabienda cuando estuvo en la enfermedad se déjeme terminar la idea a sabienda de que él duró cuatro años apoyándola en sus proyectos y además en su enfermedad que duró cuatro años hasta que ella se curara después que ella se curó entonces el amor se terminó exacto entonces si el amor se terminó parece que ella no estaba preparada para que Luis Fonsi para que esa separación esa relación se terminara ahora bien ahora es linda Adamari ahora hay que decir hay que decir algo parece ser que Adamari López el papel de villana que ella hace en todas las novelas que ha hecho se le está pegando en su vida real se lo está aplicando en su vida real para él porque ella hace un papel excelente de villana oye yo me he tirado como 6 o 7 novelas de ella el hombre de novela el hombre de novela el hombre de los que se ponen en bata seguro no no señor no espérese se ponen en bata seguro yo tengo también mi concepto de los que se ponen en novela y porque yo la veo pero se ponen en bata no no usted nunca me ha visto en bata usted va varias veces en mi casa no me caso y en maquillaje se pone este se pone seguro su cremita todavía para atrás que yo voy a hacer con usted no porque usted está hablando de novela no no pero entonces déjeme terminar la idea la villana estamos tratando por eso usted me cree a mí que yo soy mamola que cada vez que trato una vaina seria no crea no crea que se va como mamola por más que te vea igualito igualito mamola la diferencia no 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 mira seguimos seguimos y no soy mamola se fue se fue se me fue la idea no se me fue la idea porque usted me interrumpe demasiado yo no sé que yo voy a hacer con usted cogemos con maquero la cuestión es que ah ya retomó el ochele que va a recibir a la Mari López por ese la venta del libro por la venta del libro son muy pocos para los 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 gastos que incurrió no no los gastos que incurrió no sino la merma que va a tener en tu popularidad incluso tú estás en un estoy diciendo me estoy refiriendo a la Mari López está en Telemundo que acaba de entrar ahora como co-conductora de un programa de televisión en Telemundo y realmente ojalá ojalá y los ratings no bajen porque si bajaste van a votar no claro claro de una vez aquí es por rating aquí es por rating si usted no tiene un rating alto y bajó su rating por ese libro va a irse a firmar novela otra vez de villana mire otro tema del vaquerón este caballero si está feo ese se acabó se acabó el tiempo en un segundo Manuel Martes Ariel Vaqueró Manuel Barret se le van a caer los palitos esa vaina que tiene como de musulmán hay que cortársela se jodió la fiscalía está pidiendo tres meses de prisión luego de que Marta Heredia de que Marta Heredia denunció que él la maltrataba ahora yo no sé aparecieron tres muchachas defendiendo al vaquerón cuatro o cinco mujeres que él tenía que diciendo que no que no la dejaba que dice que no entonces esta muchacha la Marta Heredia que antes de eso tiene un background negro déme decirle en cuantos hombres se refiere entonces ha venido un background background negro yo no sé antes se trajo un gringo una palabra gringo y que usted quiere que diga que tiene un pasado estamos donde el United States que tal entonces ella Marta Heredia que tiene un pasado oscuro en cuanto a a relaciones amorosas entonces viene atrapó a Vaquero Vaquero parece que se cansó de ella y hay una italiana bailarina que le está moviendo los carrandales eso es la que está mandando ahora entonces le cortó el agua y la luz a Marta Heredia y Marta Heredia le dijo te voy a cortar el agua y la luz pero ella va a quedar mal parada porque es que las mujeres ahí está donde me refiero también al caso de esta niña de de Adamari López es que cuando usted no está preparada para que una relación se termine así mismo hay hombres que no están preparados para que una relación se termine así hay mujeres queremos decirle mal así hay mujeres ellas quieren enterrar la carrera de Vaquero pero sin embargo si pero Benerice también está volviendo como media que quieren todo en contra de los hombres es que por eso es que ella no tiene amores la Benerice dice ella que los hombres tienen miedo a ella claro que tiene que tenerle miedo adiós carajo es una negra bellísima adiós una negra bellísima olvídese de eso pero si eso es que ella manda a trancar a cualquiera porque le dijeron porque va va a esta muchacha y le dice mira pero venga acá este hombre me maltrató antes me maltrató ven fulano tránquelo tres meses ay pues que fácil eso están las pruebas preparémonos para que dejemos a Vaquerosa y el pelo la fuerza de Vaquerosa se lo van a ir bueno se lo van a costar una cosa es Benerice Yerenice ¿Berenice? Berenice Berenice ok usted tiene ¿cuántos nombres le van a poner? Berenice Jenny Berenice Jenny Berenice ok una preciosa mujer claro pero no tiene amores porque precisamente a los hombres los quiere castigar olvídese de eso ella debe tener su relación lo que pasa que una mujer ella misma lo dijo yo estoy soltero sin compromiso alguien que me diga algo dijo ella a mi no se me acerca a la gente que tiene miedo a la gente ella lo mete preso cualquiera pero no pero nadie sabe si ella lo mete preso en la cárcel del amor oye oye si alguien se acerca a ella y por por la hacha de poder se le se le destafa decir un coño exacto el preso que va a hacer mira al final al final las águilas ya queda poco tiempo del juego Ray Robin las águilas han en principio ganado juegos suficientes para por lo menos estar empatado en el primer lugar en el primer lugar se va a definir entre los toros y el escogido quien va a pasar las águilas van por un buen trecho las últimas victorias que han logrado han permitido que los fanáticos aguiluchos tienen a respirar un poquito en paz y los toros hasta los toros están en la pelea el escogido está bailando en el último programa usted me dijo a mi que los toros como que no pero han tenido dos suertes dos suertes y si tienen cuatro casi yo quiero que la competencia con los toros yo también pero en materia de negocio las águilas los dueños de las águilas tienen como el escogido porque los toros no llenan gente no llenan gente a nivel de Santiago gracias al supermercado NSA el patrocinador oficial de este espacio comentando la actualidad también las gracias a Mio Bus Agencias de Envivo a toda parte del mundo a G&J Autoreparación también las gracias a Sarcedo Cargo Express seguridad y rapidez garantizadas también hay que agradecer a AA Taxi a López Intrón la agencia y la brisa del Cibajo Restaurant por apoyar comentando la actualidad que gracias a Ideas y Producciones de Don Dominguez llega nítidamente a Puerto Rico los Estados Unidos República Dominicana Italia Argentina Alemania Venezuela El Salvador Panamá a Madeline Durán que está en Panamá específicamente en la zona de Colón gracias por su sintonía y por su aliento gracias como siempre también a la mueblería la tienda la mueblería a ustedes como siempre decirles que nos encontramos en un programa más de Comentando la Actualidad producción de Tony Dominguez y siempre le acompañan estos dos esclavos que estamos aquí Ramón Martínez y Feliz Día no persona elegante no persona elegante no lo dudes no, no lo dudes vamos a tener un programa bueno bueno un día de esto para hablar de vagabonderías hasta la próxima